Y en segundo bloque de Todo Vale TV, ya estamos cerca de las 22 horas aquí en vivo en la pantalla de Airevisión Digital 31.2. Recordá dentro de la TDA y recordá que podés vernos a través del siguiente link, a través de cualquier dispositivo móvil, no necesitas descargar ninguna app. Podés vernos a través de dispositivos móviles. Y les saludamos, saludamos a la gente de Grumbay que nos está viendo, que recién mandaron mensajes aquí al director. Así que saludos muy grande a toda la gente también de La Matanza, que como siempre es firme allí todos los miércoles, nos siguen a través del link, airevisión.sapto.ar, algo así, el directo lo va a poner seguramente en el grab. Así que bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado. La idea era que estén juntos, pero como el invitado que había presentado ahora tenía otro compromiso, bueno, viene solo, si no se me van a poner celoso en los otros bloques. Claro, ahora vino a la televisión full full. Le damos la bienvenida al concejal Pablo Pujol del Gen. Buenas noches, concejal Pujol, ¿cómo le va? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, el compromiso era otra invitación a otro canal, por eso. Se fue todo bien, ¿no? ¿Lo presentaron bien? No, mire que yo no quiero estar presenciando otra vez otra sesión con 40 minutos de debate, si era o no era un buen invitado. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Presupuesto y fiscal impositiva, ¿cuál es la posición del Gen? Bueno, postura tomada, definida, todavía no tenemos porque habíamos quedado que en la última reunión de la Comisión de Hacienda, recién mañana a la tarde, vamos a empezar a fijar o a esbozar cuál es el parecer de cada uno de los bloques. Entonces, yo me manifesté sobre un punto, uno de los tantos que hay, pero me parece que es relevante, que era el tema de la tasa de salud y esta intención del gobierno local de aumentar la alícuota, de llevarla de 10 puntos a 20% sobre lo que se paga de tasa de ADL. Y me parece que, diríamos, es algo que a juzgar por los resultados es una inversión y creo que el esfuerzo que va a hacer el vecino tiene que venir por ese lado porque se ven los resultados, ¿no? Todos nos jactamos de hablar del hospital y decimos que está muy bien y que los recursos se han utilizado para mejorar. Uno de los pocos concejales que tuvo en lo que fue la inauguración de las nuevas obras del hospital. Sí, yo creo que, diríamos, en ese tipo de cosas hay que dejar de lado lo que uno piensa partidariamente y todo tipo de mezquindades políticas y hay que tenerla suficiente, no suficiente, mínimamente la grandeza en función del lugar que ocupamos de ir a reconocer que las cosas se hicieron bien. Porque, diríamos, esto no es un laurel para el gobierno de turno, para UCE, para Vidal, son mejoras para el vecino. El que se va a internar ahí es nuestro conciudadano, nuestro vecino, que va a tener un mejor servicio en el hospital. No importa quién lo haga, lo importante es que las cosas se hagan y se hacen con el esfuerzo de todos, con este tipo de tasa que se creó en su momento para que fuese volcada al hospital y así se está haciendo. En función de eso me parece que eso debe continuar y si es posible mejorarlo y si la gente tiene que hacer un esfuerzo que sea sobre ese punto. Después tenemos todo lo demás, tenemos lo que es el aumento público exclusivamente del ABL, de la tasa, tasa de servicios. Exacto. Y todos los otros rubros. Una tasa de servicios que viene bastante, con bastantes ítems. Una tasa de servicios que lo primero que hay que... Ampliación del radiocéntrico. Eso por un lado. Y lo que hay que comentarle a la gente es lo siguiente, y yo lo manifestaba recién en el otro programa. Hasta hace dos años, el sistema era una fórmula que daba un aumento lineal. ¿Qué quiero decir con lineal? Si se aumentaba el 30% era el 30% para todos. Para todas las zonas. Para todas las zonas y para todos porque era en función de los metros cuadrados, para todos los contribuyentes. Entonces, obviamente que lo que variaba era la cantidad que uno iba a pagar porque el 30% en función de lo que se estaba abonando, pero era el 30% para todos. Hoy se va a cansar de escuchar el vecino, que nosotros hablamos de 35, 40, 45% de aumento promedio. Pero, ¿qué es promedio? O sea, no es que cuando el vecino vaya y mire su bolete, vaya a hacer la cuenta, pueda constatar que se aumentó, supongamos, el 30%. Porque a algunos le va a dar el 30%, a otros le va a dar el 20%, a otros le va a dar el 50% y a otros le va a dar el 70%. Entonces, cuando habla de promedio es porque tomando el pico más alto y el pico más bajo, en el medio, promediando, nos da tanto aumento. ¿Eso por qué es así? Por el cambio de fórmula que se hizo el año pasado. Fórmula que yo no voté porque no estaba de acuerdo, porque me parecía que justamente no se le estaba diciendo toda la verdad a la gente. Porque al decirle, vamos a aumentar el 30% de aumento, no era de esa manera. Era algunos 30%, a otros más y a otros menos. Bueno, y el sistema es bastante complicado y prácticamente por momentos indescifrable, porque no lo podemos ni explicar nosotros. No porque no lo entendamos, pero si no, que es difícil explicarlo. El programa pasado estuvo el titular de la cartera de economía, justamente utilizamos el touch, para que yo quería que él, y nos tomamos, creo que fue una nota de unos 45 minutos, porque yo quería que quede claro cómo es la implementación, cómo es el tema de las zonas, por qué se decide, en base a qué se decide la ampliación de la zona céntrica, saber para que la persona, porque uno por ahí es lo que usted decía recién, uno está acostumbrado a recibir su recibo, aquel contribuyente que es consciente y puede hacer frente, y lo paga como debe, cumple con su responsabilidad o con su obligación ciudadana. No toma en cuenta, nunca lee, nunca leemos, me hago cargo también del detalle, del detalle. ¿Qué zona soy? ¿Por qué pago esto? ¿Por qué tengo mi vecino o tengo un conocido que vive en otro lado y paga o más o menos que yo? Bueno, eso tuvimos el otro día casi una hora y diez, me dice el director, la nota, explicando, porque yo quería que quede claro cuál es la posición de justamente el oficialismo. El problema es que leyendo la boleta, por más puntilloso que sea el vecino, va a leer, tengo tantos metros, estoy en tal zona, y le va a dar un número, pero con esos datos no le alcanza para poder hacer ese procedimiento que ustedes hicieron el otro día acá, no le alcanza porque le falta conocer todos los demás detalles que están insertos en la ordenanza fiscal impositiva, que son una alícuota, un porcentaje de aumento en función no solo de la zona que está, del polígono, sino desde dónde comienza, porque hay rangos entre 50 y 80 metros, entre 80 y 120, no pagan todo lo mismo. Entonces, si no tiene esa ordenanza y si no sabe cómo se hace el cálculo, que a nosotros, dicho sea paso, nos tuvieron que explicar los que implementaron la nueva fórmula, es realmente complicado. Entonces, le va a pasar que fulano paga tanto y en la casa de al lado va a decir, bueno, tenemos que pagar más o menos lo mismo, y capaz que no, porque tiene que ver los metros cuadrados, porque tiene que ver de dónde partió, bueno, podemos estar otra hora y pico. Y no es... Usted, el año pasado, recién lo dijo, no lo acompañó, la fórmula, cómo se detalla, hoy qué posición tiene frente a, teniendo en cuenta que es la misma fórmula, y los incrementos, o sea, siguen siendo variables. Yo lo que... Y teniendo en cuenta también ahí lo que, recién lo hablábamos con el concejal Maciel, el contexto y las obligaciones que tiene el municipio que cumplir sí o sí, ¿no? Sí, dos cosas para decir con eso. Nadie desconoce que hay que hacer frente a pago de sueldos, que hay que prestar servicios, que no se puede desfinanciar el municipio. Nadie lo desconoce, por lo tanto, de mi boca no va a salir, no, no hay que aumentar nada, o hay que aumentar el 10%, no, porque realmente en ese caso sería un irresponsable. Pero también sería un irresponsable si yo me monto al discurso oficialista que dice, como tenemos 50% de inflación y es todo un desastre, tenemos que aumentar la misma proporción porque si no, no podemos hacer nada de lo que estamos hablando, prestar servicios. No funciona de esa manera. La inflación o el disparate de tener 50% de inflación no puede servir de excusa para seguir pidiéndole esfuerzos al vecino, porque la gente no tiene la culpa de la impericia del gobierno para resolver el problema de inflación, que habían dicho que se resolvía de taquito y que era un gil el que no lo podía resolver, y resulta que pasaron de 30 a 50, casi el doble de inflación de lo que recibieron, y no solo que no lo pueden resolver, sino que se le acrecentó. Y entonces ahora la solución es trasladémosle a la gente. Pero por otro lado, cuando se pide un aumento de sueldo, dice, ¿cómo me va a pedir un aumento del 50% de sueldo? Es un disparate. Yo no te puedo dar más del 20, 25%. Entonces, ¿qué es lo que se genera con eso? Una brecha cada vez más grande entre el poder adquisitivo y las obligaciones. Fiscales en este caso, y después obligaciones que tienen que ver con pagos de servicios, ni hablemos, y bueno, cuestiones domésticas. Hoy no se puede andar en auto. 50 pesos un litro de nasta. Uno le pone 1.000 pesos, le dice al muchacho o muchacha del taller de servicio, ponerle 1.000 pesos y la aguja del... Apenas se mueve. Apenas se mueve, pero ni cosquilla hace. Da tres vueltas a la manzana y tiene que volver al surtidor. Entonces, lo digo medio en chiste, es tragicómico. Yo el otro día fui a Buenos Aires con el auto. Fuimos dos personas en un vehículo. Gastamos 7.000 pesos de gasoil. Para ir y volver a Buenos Aires. 7.000 pesos de gasoil. Evidentemente no es sostenible esto en el tiempo. Y evidentemente no se le puede seguir pidiéndole a la gente que haga esfuerzos. 38% el impuesto inmobiliario, 38% el agua, la luz no sé cuánto aumentó. El gas, todo el mundo paga 10.000 pesos el gas, una cosa insólita. Estamos hablando de gente que no tiene grandes propiedades, pero el valor del gas es tremendo. El impuesto a las ganancias, combustible. Esa persona que tiene la suerte de tener un trabajo. Por eso, esto está hablando de cosas domésticas como para arrancar a tener una casa. Después sumémosle todos los demás impuestos. Lo decía José en la sesión. Y si ganás más de 30.000 pesos, ahora si sos casado, soltero, igual pagar impuestos a las ganancias. Como si te estuviese llenando de dinero o como si fuese una cuestión suntuosa, ganar más de 30 o 40.000 pesos. Entonces, no se puede creer. La presión fiscal es tremenda. Y bueno, también siempre repito lo mismo. Nosotros, como legisladores locales, lo que tenemos al alcance de nuestra mano de resolver son los impuestos locales. No podemos hacer nada con lo nacional, no podemos hacer nada con lo provincial. Bueno, si tenemos en nuestra mano resolver lo local, tratemos de ser coherentes. Dándole la herramienta al municipio, pero sin matar y protegiendo el bolsillo del vecino. Con lo cual, en el medio tiene que haber algo. No puede ser ni el 50 como se pide, ni 10%, que sabemos que generamos un problema. Bueno, estamos buscando ese medio. Como todas las cosas, yo personalmente creo que esto estaría bueno que tuviese la anuencia de todos los bloques y de todos los partidos. Porque ni más ni menos se trata de eso, de fijar la política tributaria. ¿Todos tienen la misma intencionalidad de buscar consenso? Yo veo buena predisposición de los dos sectores, del lado del legislativo y del ejecutivo, que no se cierran una banda, al menos hasta ahora. No, no, digo, de las bancadas del Consejo Deliberante. Sí, yo creo que hasta ahora sí. Y digo hasta ahora sí porque nadie salió con una postura de decir, no, yo de acá no me muevo, o se está conversando, se está viendo. Se manejan algunas propuestas o números razonables y entiendo que el ejecutivo tiene que comprender que por ahí no va a poder lograr todo lo que pide. Pero bueno, algo que se le acerque. Está conforme con la visita de los secretarios. Han pasado el doctor Gavarini, Secretario de Salud, Ojeda de Desarrollo Social, Torrontegui, el arquitecto Torrontegui de Obras. En honor a la verdad, como me caracteriza manejarme siempre, yo lo pude asistir a las dos reuniones de Fester. La de Torrontegui, no me encontraba en la ciudad, porque tuve que viajar. Y la de salud y desarrollo social se hicieron en el mismo... Se hicieron en el mismo horario, pero se hicieron en la mañana y tenía compromisos laborales por la profesión que no podía eludir. Y bueno, no pude estar presente. Así que sí con el Secretario de Economía, en dos oportunidades, las otras dos. Pero han podido tener contactos, inquietudes que a usted le haya surgido. ¿Pudo dialogar con los secretarios? Uno puede, uno puede charlar, puede preguntar. Pero bueno, el tema del presupuesto, para los que venimos de hace años con esto, siempre sucede lo mismo. Se trazan por ahí algunas metas que están sobreestimadas y otras que están subestimadas. Entonces, hay áreas que dicen que van a hacer cosas faraónicas con recursos que a uno le parece que son insuficientes. Y hay otras áreas que pretenden destinar un montón de dinero para hacer poco. Y uno entonces dice, ¿por qué afectar tanto dinero a esto cuando resulta intrascendente? ¿Y cómo va a ser fulano de tal para hacer todo lo que dice con, no sé, 500.000 pesos? Entonces, esas por ahí son las cosas que uno ve y que no entiende o no comparte. Pero bueno, el presupuesto lo hace el Ejecutivo y las metas que traza están dentro de sus facultades. Y es la forma que tiene de proyectar cómo se va a manejar en el futuro. Nosotros no se lo podemos modificar el presupuesto, lo que sí podemos hacer es obviamente aprobarlo o no y darle las herramientas para que ese presupuesto se pueda llevar adelante. Por eso también se habla de que cuando uno no aprueba la ordenza fiscal impositiva no puede aprobar el presupuesto porque si no le está diciendo... Pero hay casos en los que no se aprueba el... Hay antecedentes en que hay bloques que no aprobaron la fiscal impositiva y sí han aprobado el presupuesto. O sea, lo han planteado ayer en las sesiones. Sí, ha pasado, sí. Y en este caso, si la fiscal impositiva no es aprobada con los números que el Departamento Ejecutivo presentó... Lo que pasa es que, bueno, ahí volviendo a lo anterior, lo que pasa es que uno puede no... A ver, distinto es el caso cuando dice yo no apruebo la ordenza fiscal impositiva y hace alguna contrapropuesta o dice yo quisiera que sea de tanto lo mente. Y otra cosa es rechazarla completamente porque, diríamos, si bien técnicamente es posible aprobar una cosa y desaprobar la otra, diríamos, no resulta coherente. Yo no te apruebo, no te doy ningún recurso y hacé todo esto sin dinero. Bueno, eso es lo que resulta incoherente. Pero desde lo técnico, y depende de cómo uno lo fundamente, es una cosa u otra. En este caso, volviendo justamente a la parte de técnica, si no se acompaña esta fiscal impositiva con el número que el Departamento Ejecutivo presentó y se negocia o se concilia otro importe, el presupuesto también va a tener que ser modificado. ¿Necesariamente o no? Porque es un presupuesto que está supuestamente con los números que la fiscal impositiva prevé que el municipio va a recaudar. Sí, pero ahí lo que se hace generalmente es una salvedad autorizando al Ejecutivo a que justamente reacomode las partidas. O sea, ha pasado que se le ha dicho traiga un presupuesto nuevo, ha pasado, pero últimamente esa modalidad cambió y en los últimos años, en los cuales el Ejecutivo no recibe el aumento que pretende, se incluyen a un par de artículos para que eso se pueda acomodar de manera tal de que sea coherente los dineros que va a recibir con lo que tiene que gastar. Y no hacer toda otra vez el presupuesto. Es una pregunta buena porque ha pasado y de la lógica lo que habría que hacer es hágalo de vuelta porque si usted va a recibir, vamos a ponerle, presupuestos son 890 millones de pesos, lo que está proyectado. Y el Consejo decide que en realidad con el aumento que se prevé va a recibir 40 millones de pesos menos, uno diría que tendría que acomodarlo. Bueno, hay que acomodarlo pero no haciendo todo el presupuesto de vuelta. Además, hay también la posibilidad del tema de las partidas, de acomodarlas, de mientras las puedas compensar, asignar, tomar una partida y asignar la otra, eso ya lo prevé el presupuesto, entonces con todas esas herramientas lo pueden ir manejando. Aprovecho que lo tengo, primero rapidito pasamos por la Comisión de Desarrollo porque es presidente de la Comisión de Desarrollo, el código de zonificación sigue en tratamiento, sigue en debate, trabajando con la subcomisión. Sí, teníamos previsto una reunión en La Plata para 15 días atrás, no se pudo dar porque había un problema con los trabajadores en La Plata y que se estaban mudando y demás, se frustró el viaje, pero bueno, seguimos o tenemos la agenda marcada y el trabajo no es que se paró, sino que por el contrario, en muy poco tiempo creo que hemos hecho bastante y bueno, ya estamos por ahí en la etapa de... seguimos con el prediagnóstico, comenzando a intentar hacer el diagnóstico, pero el otro día en la reunión quedó, diríamos, o se armaron subgrupos de trabajo, algunos nos vamos a dedicar más a la parte legal, este viaje a La Plata tiene que ver con eso, un poco conocer técnicamente qué tipo de ordenanza, cómo hay que hacerla y demás, y además hay que hacer un compendio de normas, bueno, es un trabajo que más entre los abogados del consejo, y bueno, y después está la Comisión de Seguimiento del Código de Zonificación, que hay la concejal Durán y el concejal Colantonio, más toda la gente que la conforma y los concejales que participamos, también tienen marcada la agenda de trabajo con el código. ¿Están trabajando bien los dos grupos? Sí, sí. Porque al principio hubo un poco de resistencia. A ver, tenemos que tratar de dejar de lado todo eso, hay diferencias, pero en qué grupo de trabajo no las hay, y creo que si no las hubiese, sería contraproducente, porque de las diferencias uno enriquece y podemos sacar cosas mejores, creo que tiene que trabajarse así. Ayer hubo sesión extraordinaria, hubo 43 proyectos de resolución y dos proyectos de ordenanza, pero hay un tema puntual que tiene que ver con el proyecto de ordenanza que se presentó, que presentó usted también, que tiene que ver con este tema de los cuatriciclos, de la circulación de los cuatriciclos. Si había llegado, a ver si yo entendí bien, puede que en algún momento me distraiga, hacen debates ustedes que se van mucho por las ramas, entonces logra después que yo me concentré de vuelta en el tema, pero yo tenía entendido que la comisión ya había sacado un dictamen de aprobación. ¿Qué pasó ayer que tuvo que volver a la comisión? ¿No tuvo el tratamiento que se debía? Originalmente en la última sesión ordinaria habían entrado dos proyectos de ordenanza sobre el mismo tema, con diferencia de media hora, sin saber que un bloque supiera que el otro estaba trabajando lo mismo. El bloque de Cambiemos presenta una ordenanza a las 5 y media de la tarde. Que viene bajada por el director de tránsito, porque el director de tránsito estuvo acá y dijo que él necesitaba ese proyecto de ordenanza, que estaban trabajando. Y a las 5 y media hora antes presento yo el mío, en función de haber leído la ley provincial y lo que me parecía que había que legislar. Bueno, en esa sesión ordinaria se decían que los dos proyectos van a comisión, debatimos en comisión y logramos amalgamar los dos proyectos y sacar uno solo con lo que pretendía Cambiemos y con lo que pretendía el GEN. Por otro lado, otro sector de la oposición presenta otro despacho con el mismo proyecto de Cambiemos, sin incorporar lo que yo pretendía, y sacando algunas cosas inclusive que tenían que ver con la cuestión del pérdido seguro. Con lo cual llegamos a la sesión con dos despachos. Con dos despachos, pero de dos cosas diferentes. No, o sea, de dos cosas diferentes no. No, del mismo tema, uno, diríamos, en acuerdo entre los dos bloques autores y otro en desacuerdo de algunos concejales de la oposición. El que iba a ser aprobado, porque los votos daban para que sea aprobado que era el de Cambiemos más el GEN, se decidió volver a comisión porque el director de tránsito, si bien estaba al tanto, lo había visto y estaba conforme, creyó que todavía era necesario introducir alguna modificación más. Entonces, como no estaban seguros, y yo la verdad que acá lo que quiero, como con todos los temas, es hacer las cosas bien. A mí no me importa sacar un proyecto apurado para decirlo, saqué yo. De hecho, ustedes que están en los medios son testigos que yo no salgo habitualmente a levantar la bandera de ninguna cosa que uno presenta. O no vende sus proyectos. Si no los vendo, no son para venderlos, son para tratar de mejorar la calidad de vida de la gente, y esto tiene que ver con eso. Entonces, a mí no me interesa salir a decir, miren el proyecto que hice. Lo que me interesa es tener la legislación que pueda cambiar algo, pero que sea una buena legislación. Entonces, hacerla apurado o de prepo... Sí, porque aparte generó mucho debate de la ciudadanía por el tema, más que nada, la preocupación de la gente de Poguenco, si van a prohibir... Es que tiene que generar debate, y si alguien en Poguenco no se está viendo, la idea, seguramente no están viendo muchos vecinos, la idea es no prohibir nada. Todo lo contrario, es que todo el mundo pueda andar en los vehículos que están habilitados para tales fines. Y la discusión fuerte viene, porque yo pretendo hacer una disquisición entre lo que son vehículos de paseo, familiares o de trabajo, y lo que son estrictamente deportivos, o de ocio, o de recreo, que son vehículos que no están preparados para andar en la vía pública. Pero no están preparados, no, porque lo digo yo. No están preparados porque cuando los vendes ya no vienen así. Sí, se lo explicó muy bien el director de tránsito. Claro, entonces, el parrillero, el familiar, viene con los espejos retrovisores, con los guiños, con la medida de seguridad mínima que hay que tener para circular por la calle. El otro no viene con nada de eso, y es para andar arriba de los médanos o para andar haciendo piruetas, y no puede tener el mismo tratamiento un tipo de vehículo que otro. Por eso, por eso, es que se saca la ley provincial que se saca, porque el problema no eran los cuatriciclos de paseo y familiares, el problema eran los otros, que andaban en los médanos sin ningún tipo de control. ¿Y qué dice la provincia de Buenos Aires? Mire, usted establezca corredores de circulación segura, que puede ser la vía pública, porque hay cuatriciclos que están habilitados para eso, pero al mismo tiempo tiene que establecer predios seguros, o sea, no corredores, sino predios. Esos predios pueden ser privados o públicos, y tienen que tener señalización vial, como si fuese la calle, pero dentro de un predio particular, donde el municipio también va a tener que controlar, y ahí tienen que ir determinado tipo de vehículos, con determinada característica y con determinado control y cuidado. ¿Para qué? Para sacarlos justamente de la vía pública y de los médanos costeros, que es donde la gente se mataba, se sigue matando. Sí, a mí me llamó mucho la atención, porque aparte es una legislación que ya tendría que haber salido teniendo en cuenta la fecha en la que estamos. El domingo se inaugura la temporada de Pobancó. Lo que sí hay que decir es que no es fácil legislar sobre el tema, porque la legislación provincial no es buena. No es clara. No es clara, a eso me refería, eso es lo que iba a decir. No es buena porque no es clara. Deja muchos baches. No, y además legisla sobre artículos y artículos redundantes, diciendo siempre lo mismo. Y podría ser mucho más corto, mucho más puntual. Yo tengo la impresión de que está hecha de esa manera, porque justamente cuando uno dice mucho y no dice nada, abre el juego a que en realidad queda la interpretación. Y en esto de interpretarlo tampoco nadie tiene certeza, entonces tampoco nadie quiere legislar localmente algo que puede ser contrario a la ley provincial y después tener un problema. Yo lo entiendo eso por parte del director de tránsito, por eso cuando hacíamos las cosas lo consultábamos, y por eso al él decir, no, miren, todavía no estoy seguro, volvámoslo y saquemos algo mejor, bueno, bienvenido sea. Muchísimas gracias, consejero, por la visita. Gracias a vos. Seguramente nos estaremos viendo. ¿Cuánto va a haber? ¿Usted cree? La pregunta es la última. ¿Cree que el presupuesto y la fiscal van a tener tratamiento antes del 31 de diciembre? Debería, debería, porque si no después tenemos los problemas que tenemos con tasas que se quieren cargar retroactivamente, vecinos que pagan todo el año y después se desayunan, que cuatro meses después le vienen con una cuota, dos cuotas que debían, le cambian el... Yo la verdad que no quiero llegar a eso, de cualquier manera no vamos a llegar porque esa forma, el artículo que prevé eso hay que sacarlo, pero para evitar inconvenientes creo que tendríamos que tener esto resuelto antes del 1 de enero, sobre todo para que también la gente tenga certeza de qué es lo que tiene que pagar, ¿no? Porque si no, por ahí la gente no está durante los meses de verano porque se va a vacaciones, por un sinfín de cuestiones, porque no está al margen, al tanto de esto, y nosotros nos pasamos dos meses discutiendo y en marzo tenemos que volver a explicar lo que por ahí a veces es inexplicable. Muchísimas gracias. No, gracias a todos. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos, sí, ya con el último bloque de Todo Vale, va a estar en los estudios de Airevisión, la Secretaría de Gobierno. Secretaría de Gobierno, la doctora Abigail Gómez, que no fue invitada, al menos hasta hoy, ya mañana tienen supuestamente ya esta convocatoria a la Comisión de Hacienda, pero de los secretarios, la única secretaria que no fue invitada, al menos hasta el día de hoy, a la Comisión de Obras, teniendo en cuenta que justamente es la secretaría que más direcciones tiene dentro del Departamento Ejecutivo. Nos vamos y en el próximo bloque va a estar con nosotros la doctora Abigail Gómez. Comisión de Hacienda